...que nos llega desde el campo de Gibraltar, desde Algeciras. Pues sí, todo el campo de Gibraltar estará pendiente a pesar de la hora que es, de la chirigota que va a actuar a continuación con letras de Ramón López Rodríguez y música de Juan Manuel Braza Benítez, autores el año pasado del Cuarteto de Algeciras, que consiguió el primer premio en esa modalidad. Amigos y amigas, les dejamos con la última actuación de la noche, la chirigota, después de 25 años, salimos bajo fianza. Y el público que no deja el ambiente, que no deja de animar a esta agrupación, que viene con una previa. Ahí está, le dejamos con el vídeo. Es un viejo vagabundo, que va por el mundo, haciendo reír. Shalom, shalom, poeta callejero, siempre sin dinero, pero él se siente tan feliz. Shalom, 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 pero el guardia amigo dudó, que siempre se encuentra, por arte de magia, tal vez. Para pasar. Con la porra le da un susto, el mismo de injusto, él sale a correr. El gordo dice, vamos ya, que vamos a currar, que vamos a currar. Vamos, muchachos, a cortar madera. La parte contratante de la primera parte, está considerada como la parte contratante de la segunda parte. Vamos, muchachos, a cortar madera. Vamos, muchachos, a cortar madera. Vamos, muchachos, a cortar madera. La tabla de este teatro. Toma, que toma, que toma, que ya hemos llegado aquí, ahí. Y de joligo hasta aquí, no veas tú el tirón que hay. Toma, que toma, que toma, que parezco un carajote. Yo te juro, picha mía, que no estoy a paso trote, que no estoy a paso trote, que no estoy a paso trote. Personajes de comedia, los que vemos aquí retratados, personajes que nos recuerdan toda una historia del cine en sus mejores momentos y que bien conseguidos los tipos, ¿eh? Pues sí, y bonita, bonita la puesta en escena que han hecho, le dejamos con el sonido desde el escenario. ¿Qué pasa, ¿me lo habéis cerrado? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Con las mismas ganitas de verte, después de 25 años, con las mismas ganas de cantarte y piropearte, cariñito mío, con las mismas ganitas de verte, mi xiligota recobra vida, para rendir los venales a los que se fueron tan amargos días, que yo nunca dejé de cantarte, la afición mantuve viva, mientras cantaba mi nieto, sentadito en mi rodilla. Que yo nunca dejé de cantarte, por sentirte teatrofagia me moría, ladrillito colorado, que me vuelve loco, loquito perdido, que nadie diga. ¡Ah, que vuelvo este xiligotero! ¡Nunca se ha ido! ¡Nunca se ha ido! Bueno pues, cantado con mucho cariño este primer paso doble que han querido dirigir al Teatro Faya. Paso doble de presentación, se nota el sello musical del autor de la música, Juan Manuel Braza Benítez Elcheri, y ellos sobre el escenario, pues muy metidos en el tipo de cada uno de los personajes del mundo del cine que están representando. Ahí está el hermano más, ahí haciendo un groucho más, haciendo de la suya, y regalando esa flor a las ninfas del carnaval. El mudo, que no podía faltar tampoco, en esta chirigota de Algeciras, que sigue jugando con las ninfas, regalándoles claveles. Bueno, parece que ya van a tomar posiciones, y les deja este público, que parece mentira a la hora que es, ¿eh? Un público muy familiar. Muy familiar. Pues vamos a escuchar la segunda letra de paso doble que han preparado ellos para interpretar en esta segunda sesión de clasificatoria chirigota, que cierra la jornada del día de hoy. Al llegar, me encontré en la galera, a un amigo cirigotero, conversándome tantas varejas de viejos poetas y antiguos copleros. Hablamos de Ramón, de Afletilla, el cupecillo que siempre trajo, y el arte que derramaba Manolo el Charota, con sus desparpaos. Me contó que ya se fue el aumento, el de los Mendalera, ese gran maestro Peña, el del salero y la gracia. Y un puertero en el cielo está haciendo, que a Huillo le está escribiendo y sale en masa, y hacia el cueva y tocamos. Son Antonio Torres y Carlos Frigüera, de nuestros viejos maestros de aquellos tiempos nuestros, que todos crean, que todos crean. Y en la segunda letra de Paso Doble, también ellos han querido homenajear en esta ocasión a copleros del carnaval de Tadi, que fallecieron. Y que lo han dado todo sobre esas tablas en las que se encuentran ellos interpretando el repertorio en la noche de hoy. Una letra también la primera, con mucho sentimiento, Miriam. Desde luego que sí, muy buena letra, y nos hacen los compañeros de aquí, en nuestro palco destino del jurado del diario, un apunte histórico. Y es que esta agrupación, al parecer, hace 25 años se coló en la gran final del Falla, por méritos propios. Estuvieron un gacésis, y en una de las que vinieron a cantar tuvieron un sonado accidente en el autobús en el que venían al Gran Teatro Falla. De ahí que las dos letras hayan sido sendos homenajes. Chirigota de Algeciras, recuerden, con letras de Ramón López Rodríguez. Y la música de nuestro compañero Juan Manuel Braza Benítez, el Chery Chirigota, que tiene como director a José Mayor Pozo. 3.000 euros de presupuesto, tanda de cumplea. En la vida de los famosos, no me meto, yo la respeto, pero resulta voz y ornoso, que tengan tanto hijo secreto. El de Puligle se hace, parece hasta en la boca, y el del Pesca y la Cata es una pirota. Tiene una chiquilla, el Eto del Barcelona, negrita como su padre, la niña la mar de mona. Y es que todos nosotros desde hace tiempo corre el rumor, como me lo han contado, ahora por ustedes lo encuentro yo. De Grusobar hay comentario, que tiene un hilo secreto que Juan Manzor, no es de la radio. ¡Cámara Luz, acción! Mira que corto me traje, yo he traído un DVD, mira que corto me traje y aquí lo vamos a vender. Mira que corto me traje, el Paballones y el Siquillo, mira que corto me traje, este año el Estribillo. En la casa de gran hermano, cada día se forma un lío, y alguien medio se mete en mano. ¡Qué vergüenza y qué puterío! Esa tan melania la muchacha, un demonio, no le hizo una tila que le pide más el cuerpo. Y dice que el Piero la piscita si la tiene, o sea, dicho más fino, que tiene un micropene. Y en el cuarto de baño se mete el cielo con el amor, de pronto entró la sierra que ve poquito pero lo vio. Y dijo amor, alucinando, como él tiene un micropene, por eso lo doy aquí. ¡Sí, sí! ¡Probando, probando, probando! ¡Cámara Luz, acción! Mira que corto me traje, yo he traído un DVD, mira que corto me traje y aquí lo vamos a vender. Mira que corto me traje, pa' mayores y Siquillo, mira que corto me traje, este año el Estribillo. ¡No, no, no! ¡Pregadizo, regadizo Estribillo, el de estas chirigotas de Algeciras, que continúa haciendo tipos sobre el escenario, Miriam! Y de nuevo amor protagonista de una copla. Yo tenía mis propias quinielas sobre los temas de los repertorios y no me esperaba yo que uno de los fuertes fuera el gran hermano, ¿eh? ¿Será que como no lo he visto ando un poco despistada? Uno de los personajes del año, sin duda alguna, también en las coplas de carnaval. Y el poco público que está aún en este teatro, pues ven, ahí están, tocando las palmas para que ellos sigan contentos y animados sobre las tablas. Nosotros nos disponemos a escuchar la última pieza musical de la noche, el poporín de esta chirigota de Algeciras. Después de 25 años salimos bajo fianza. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! Pues se hacen de hogares y todavía están ahí las tablas sinotipos, los esque de películas y ahora pues me imagino que ya 8 dará la orden para que comience el Poporri. Ahí está. Yo tengo redoso, piso el boli sin vaina, mira el boli sin vaina, mira el boli sin vaina, mira el horre, que perifer, reja pirita, también el fiebre está y darma una caja entera. Estamos copa y no despierta. ¡Esa lo fue! Despierta pastillera. Para, pa, 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 para, para, pa, 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 pa. A no ser mi parienta va y me dice muy saboría Si quiero hacer el amor, que me haga la base de comida Para, 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 para Que a mí nadie me toca, yo le dije que parte baja Y ella va y me dice, ah sí, pues a no serás una baña Para, 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 para Se lo pregunta a mis hijos, va a acabar con la disputa Los quichas dicen que sí, los hijos de la gran puta Para, 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 para Hoy en día a las mujeres da gusto verla tan presumida Hoy en día a las mujeres da gusto verla menos a la mía Este verano en la playa que ya se puso en el bañador Me estaba comiendo un sándwich, le vi las piernas y yo de un respingón Que con un pelo de ella, ¡ay! Cerré la bolsaño del pambimbo Este buscando parea, hace poco fue a Canazú Y dijo, busco una vieja, que sea fuerte y con salud Yo busco parea, y no soy el siguiente Esto es No importa si es fea, pero que sea fuerte Se llamó una de Zaragoza ¿Polimedio? Daría el que no era gran cosa El fric, ese conformo con esa Hoy ya lo dice el refrán Ah, más vale más Ni a qué fuerza La tarde que yo estaba en un rodaje Quejaron yo y lo perseguían los polis Y de pronto, fíjate tú qué coraje Dijeron, corte Porque está sonando un móvil Era mi nieto, que de retalero Me dice, abuelo ¿Qué pasa viejo? Si, te, te, te Escucho Con el tatá Sin lugar Ya, ya, no, no Mucho Y hasta el cheque, requeque, criatura No, 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 no No, híro, no No me quedas sin cobertura Este se va caído a la dentadura Como los niños de ahora Ya no nos tienen respeto Y si yo fuera su padre Ay, qué guantazo le meto Uno que llega a su novia Le desea cariño Vamos a pornicar Y yo dije de antemano A fornicar Irán a comprarse un coche de segunda mano Vamos a ver, señores Esto no vale Esto no vale Silencio Silencio Se rueda Yo me llevo de acá y su belleza En mi memoria Y esta piedra caletera Y un trocito de su historia Y como dijo el poeta Que de aquí se va la gloria Por el mentirero Quisimos unos chiquillos Con una guitarra Cantando tantillo Mira tú la gracia Que tu voz habló Que por alegría Se arrancó y bailó Olé, olé, olé Mira que salero Viene bailando Para ser carero Olé, olé, olé Que a veces, que a veces A veces nos dicen Que tiene mal Echa tan agudo Que no viva así Yo me quedo en calle Y se toque sin mí Que yo no me voy Y que por mi madre Me quiero a ti Ya nos vamos despacito Ya nos vamos de regreso Pero qué ilusión me hace Antes de que yo me vaya Una fotito con arte Cantando hasta aquí en el falla Y aquí viene un retratista Con los viejos del incesto Para la derecha Para la derecha Casi no vale Casi no vale Para la izquierda Para la izquierda Que tú no sabes Que tú no sabes Que ya está listo Que ya está listo Tenga colega Esparillo Que no te muevas, no te muevas, no te muevas Recuerdo cuando en antaño Sin eco Mico yo trae A los veinticinco años Estos viejos con rean Que brindamos No me laen La gracia De tu viecillo Y un verso Que se ojo al peta Que se que Damos y pillo Yo me encuentro Que un salillo Que me vuelve Mareza Yo me encuentro Cuando en antaño Sin eco Mico yo trae A los veinticinco años Estos viejos con rean Que ya no me traen A los veinticinco años Mareza ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡En la vida! 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 ¡En la casa! ¡En la casa! ¡En la vida! 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 ¡En la Me vieron la pichita si la tiene, o sea, dicho más fino, que tiene un micropene. Y en el cuarto de baño se metió el cielo con el amor, de pronto entró la ciega, que ve poquito, pero lo vio. Y dijo amor, alucinando, como él tiene un micropene, por eso lo estoy aquí. Sí, sí, probando, probando, probando. ¡Dame la alubación! Mira qué cortometraje, yo he traído un DVD. Mira qué cortometraje, y aquí lo vamos a vender. Mira qué cortometraje, pa' mayores y cibillos. Mira qué cortometraje, este año de cibillos. ¡Bien! Con las mismas ganitas de verte, después de veinticinco añitos. Con las mismas ganas de cantarte, y pírope a verte, cariñito mío. Con las mismas ganitas de verte, mi xiligota recobra vida. Para rendirlo, verás, a los que se fueron tan amargos días, Que yo nunca dejé de cantarte, la afición mantuve viva, Mientras cantaba a mi nieto, se traído en mi rodilla. Mira qué cortometraje, que yo nunca dejé de cantarte, Por sentirte de atrofagia, me moría. Ladriñito colorado, que me vuelve rojo, Lóquitos perdidos, que nadie diga, Que vuelvo, que este cibillos dejo, Nunca se ha ido, nunca se ha ido. Al llegar, me encontré en la galeta, A un amigo cirícico debo, Conversándome canta valera, De viejos poemas, Y antiguos copleros, Hablamos de Ramón, de Afletilla, Del cuprecillo, que siempre trajo, Y el arte que derramaba, Manolo el carota, Con sus desparpajos, Me contó que ya se fue el aumento, El de los Mendalera, Ese gran maestro Peña, El del salero y la gracia, Y un puertego en el cielo está haciendo, Que a Huillol está escribiendo, Y sale masa, Y hace suepa, Y tocamos, Con Antonio Torres, Y Carlos Bihuela, Que no es un viejo maestro, De aquellos tiempos nuestros, Que poco queda, Que poco queda, Con un poco de azúcar, Y a nueve la tensión, Y en 302 de colesterol, Con astrosis, Reuma y un dolorcito aquí, Me quedan como el cosín, Yo llevo redoso, Y sol bolis sin vaina, Mira el aeroré, Que perifé, Rejapirita, También el fiebre está, Y de arma una cajatera, Que estamos dos bailando de fiesta, De fiesta pastillera, A no ser mi parienta, Va y me dice muy saboría, Si quiero hacer el amor, Que me haga la base comía, A no ser mi parienta, Yo le dije que mi parte baja, Y ella va y me dice, Ah sí, Pues a no serás una baño, Se lo pregunta a mis hijos, Pa acabar con la disputa, Los quichas dicen que sí, Los hijos de la gran puta, Hoy en día a las mujeres, Da gusto verla tan presumida, Hoy en día a las mujeres, Da gusto verla menos a la mía, Este verano en la playa, Que ya se puso el bañador, Me estaba comiendo un sándwich, Le vi las piernas, Y yo di un respingo, Que con un pelo de ella, Cerré la bolsa, Yo del pambismo, Que esté buscando pareja, Hace poco fue a Canazú, Y dijo, Busco una vieja, Que se es fuerte y con salud, Yo jugo, Pareja, Y no, Soy el siguiente, Esto es, No importa, Si es fea, Pero que, Sea fuerte, Se amó una de Zaragoza, Por y medio, Daría el que no era gran cosa, En fin, Él se conformó con esa, Hoy en día lo dice el refrán, Más vale más, Más vale más, Más vale fuerza, La tarde que yo estaba en un rodaje, Quejaron yo y lo perseguían los polis, Y de pronto, Fíjate tú que coraje, Dijeron corte, Porque está sonando un móvil, Que era mi nieto, Que desde tan lejos, Me dice abuelo, ¿Qué pasa viejo? Si te, Si te, Escucho, Con el tatá, Sin duda, Ya, Ya, No, No, Mucho, Y hasta el que, 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 No, 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 de mano, a fornitar, irán a comprarse un coche de segunda mano. No vale señores, esto no vale, esto no vale, silencio, silencio, se rueda. Yo me llevo de acá y su belleza en mi memoria, y esta piedra caletera, y un trocito de su historia. Y como dijo el poeta, que de aquí se va la gloria, por el mentirero, timón o chiquillo, con una guitarra, cantando chiquillo, mira tú la gracia, que tu voz habló, que por alegría se arrancó y bailó. Ole, 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 mira que solero, viene bailando para ser carero. Ole, 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 que a veces, que a veces, a veces nos dicen que tiene mal, Echa tan agudo, que no viva así, yo me quedo en calle, y seco sin mí, que yo no me voy, que por mi madre me quedo aquí. Ya nos vamos despacito, ya nos vamos de regreso, pero qué ilusión me hace, antes de que yo me vaya, una fotito con arte, cantándote aquí en el falla, y aquí viene un retratista, con los viejos del incesto. Para la derecha, para la derecha, que así no vale, para la izquierda, para la izquierda, que tú no sabes, que ya está griso, que ya está listo, tenga golea, el parillo, que no te muevas, no te muevas, no te muevas. Recuerdo cuando en antaño, sin eco, mi coño trae, a los veinticinco años, estos viejos con rean, le brindamos un abenaje, la gracia, el puñecillo, y un beso, eso no es plena, que se quede, damos y quillo, de obieto, de buchadillo, que me vuelve a manejar. Recuerdo cuando en antaño, sin eco, mi coño trae, a los veinticinco años, en antaño, sin eco, mi coño trae, a los veinticinco años, estos viejos con rean, hora de irmeosa, que no te muevas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!